¡Hola, Pachuli! ¡Hola, Pachuli! Pero, en fin, ¿quién no ha pasado una mala noche en Guantanamera? ¡Opa ahí! ¡Que no se note el fresco, eh! ¡Salud! Bueno, es lo que tiene el león, de 38 grados a 7 grados, como os lo cuento. No sé quiénes son, pero apunta maneras. Capricho. Siempre te... ya le hubo un trabajo ahí. Y la feria de artesanía, que no la hemos ido a ver, y resulta, mira que media luna ahí arriba. ¡Cantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant No sé si uno lo jorobará de esa manera Aquí hay otra churrería o algo ¡Dagón! ¡Vean qué bonita! ¡Qué bien huele, eh! Calle ancha Y la fe de artesanía Pero yo pensaba ir para el otro lado Ahora no me imaginaba Que no estaba grabando No sé Se va del 23 al 29 San Pedro, mañana podemos verla todavía Al mediodía, aunque cierren ¿Eh? Os voy a enseñar el Cristo de la Victoria si está encendido Porque es al que le pido Y le digo, está cerrado esto ya, también Mira, ¿dónde como yo un pincho de tortilla? Por favor Un pincho de tortilla En el París La fecha de Caminante No es malo, tenemos que recordar de continuo Que León es ciudad de Caminante Camino Santiago Utrella Espero poder hacerlo Voy a pedirle al Señor De la Victoria que me permita Sí Cristo la Victoria Todos los días 29 fechas del martirio de San Marcelo Se celebrarán a las 9 de la mañana En el altar mayor de la iglesia de San Marcelo Una misa Por las intenciones de los devotos Del Santo Cristo la Victoria Que se venera en esta capilla Casa donde vivió el Santo Ah, mira, mira Mira qué bonito, eh Venga, que podamos hacer el camino Se trata de eso Siempre Bueno, bajamos entonces La calle ancha ¿Dónde puedo comer un pincho de tortilla? Un buen pincho de tortilla ¿En el Flandes? Pero al Flandes hace falta dinero Bien, Jure Camino de Santiago Primitivo, portugués Camino del norte Camino francés Bien, Jure 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 Un pincho de tortilla puede ser Lo mejor A estas horas Y el frío La oreja de Van Gogh Volvemos por aquí Seguimos Joder Calle la Rúa Quede tiempo Y el Sevilla Ya les aguanta Vamos Tendremos del auto Las casas estas Los portales antiguos ¿Qué? En el Sevilla Se puede comer un pincho de tortilla Puede ser Que haya O raciones o algo Mmm, bien huele A ver Mira, un desayuno por 2,50 Cambio de dueños ¿Te acuerdas, no? Sevilla sigue siendo A ver, café Wifi no pone tortilla Es que no tiene buenas ganas A ver, Isangay ¿Esto qué es? Hostia, aquí hay una tienda también ¿Eh? Garbanzos con pulpo Pisto, ensalada, atún Codillo, asado, merluza, perchón Fíjate que oferta gastronómica más buena Mmm Tenemos cerveza sin gluten Tenemos leche sin lactosa Jure Pues si le quitan lo bueno Mmm Alquiler No había aquí un americano Aquello Ah, Pegueso, cerró Pegueso La cervecería Castro Fundada en 1909 ¿Eh? De los cuales más de 30 Vivimos nosotros aquí ¿Lo controlamos o no? Sí Y aquí estaba la bonita Ahora es un Rúa Selecta Mira Pucina Cómo le gusta a la gente tripear ¿Vale? Sí o no ¿Tortilla de patata aquí? Aquí un pincho de tortilla Hay mucha gente ahora Lo que no quieres es gastar Freaking ¡Tú, tún, 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 t